El gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jaques, presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 para Ciudad Juárez, Tragedis G. Guerrero, Guadalupe, Distrito Bravos y Villa Ahumada. En un evento realizado en el Auditorio Paso de Norte, el mandatario dijo que el programa incluye los rubros de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Desarrollo Regional y Competitividad, Formación para la Vida, Medio Ambiente y Sustentabilidad y Seguridad. El objetivo, explicó Duarte, es abatir la pobreza alimentaria en la región, ampliar a 25.000 las becas alimentarias a los adultos mayores, de las cuales 9.700 serán cuatro municipios de la región. Además, reveló Duarte, el plan contempla un programa de alimentación de los 33.000 adultos mayores que viven en pobreza extrema en todo el estado. Anunció la construcción de los hospitales universitario y general de especialidades. También dio a conocer el gobernador que se ampliará la cobertura de salud a través del Seguro Popular y habrá microcréditos para que los jóvenes no abandonen la escuela. De igual forma, el plan estatal tiene programado la construcción de un centro para la atención de sobrepeso, obesidad y riesgo cardiovascular, un centro integral para la salud mental y construir 2.900 kilómetros de carreteras, además construcción de 109 escuelas. El plan incluye, en Ciudad Juárez, la modernización de la red hidráulica, la renovación de colectores colapsados y la construcción de dos plantas hidráulicas. ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez!